Bueno, vamos a hablar lo que es para nosotros siempre un enorme gusto compartir con todos ustedes estos casos de éxito de las personas que nos han acompañado en nuestros programas anteriores. Por ejemplo, el pasado 27 de abril recordará que conocimos a Guadalupe en este programa que se tituló Mi Vida No Tiene Sentido. Ella, recordemos un poco que sufrió el abandono de su madre, el maltrato de su abuela y bueno, le prometimos aquí una beca para que realizara su preparatoria. ¿Y qué creen? Aquí están las cuentas claras y las amistades bien largas porque ya la empezó. De repente trato de sacarle cosas, ¿no? ¿Qué les dices, Sergio? Mi vida, la decisión que tomó mi vida, ¿no? Sí, pues no tareas. Yo de repente en el trabajo casi noche, Rocío. Yo me tengo que levantar temprano, entonces la verdad es un ritmo de vida muy pesado para mí. Ahora, pregunto, Sergio. ¿Quién fue quien tomó la decisión? Porque luego los... Desde un principio fue como de... Comercial y obviamente seguiremos platicando y vamos a conocer a Noemí, que es tu derecho a hacer su vida, por supuesto, enamorarse más. Creo que tú es lo que dice Sergio Honor, mamá de ambos, como por ti, Sergio. Sí, sí, de razón. ¿Qué injusticia? Yo no sé para quién es más injusto, ¿no? Te entregas a full ahora, pues, Sergio, papá y mamá. Tú te declaras bisexual. Sí. ¿No vivan con ustedes? Por el momento, por el momento. ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo más que los niños cuando ya... Pero es que yo no te puse un límite cuando yo los... Yo regreso, no se vayan.